El Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, dijo que no hubo ni hay invención de delitos o alguna otra situación en contra del fundador de las autodefensas, José Manuel Mireles. Afirmó que la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán siempre tuvo como finalidad el desarme de grupos civiles. El tema del desarme de las autodefensas se generó a través de un proceso, pero la intención de las instituciones es el desarme. Entonces no puede o nadie puede decir que nosotros estamos haciendo lo contrario. Ellos estuvieron armados y se movieron por lugares donde se había determinado que ya no se iban a mover. El Procurador Michoacano dijo que si el juez que lleva la causa del doctor Mireles lo cita a declarar, acudirá. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV. El avance de la estrategia para devolver la seguridad a Michoacán se respalda en la decidida aportación de los ciudadanos para devolver al Estado lo que había perdido, recordó Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán ante integrantes de Mesas Nacionales de Seguridad y Justicia. Que hayamos tenido una caída en el secuestro, por ejemplo, de cerca del 93%, que haya una caída en la extorsión del 80% y que haya una caída en el homicidio doloso cerca del 50%, son datos muy significativos y poder decirles, espero no dar una cifra equivocada, pero que en noviembre no tengamos ningún secuestro en el Estado es una noticia muy buena para Michoacán. Al inaugurar la Reunión Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia, dijo que el reto es que muy pronto Michoacán deje de ser la nota roja nacional y se convierta en un referente de tranquilidad. Con información de Eliseo Caballero, informa Cuasar TV. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, destacó durante su visita al evento de Mesas de Seguridad que Michoacán marcha decidido a la consolidación de seguridad como en su momento lo hizo Ciudad Juárez. Hemos observado pasos trascendentales como el mando único, el consolidar una transformación de las fuerzas de seguridad, establecer una verdadera coordinación con los tres niveles de gobierno, que es la única manera en que juntos podamos enfrentar el reto de nuestro tiempo. La Reunión Nacional de las Mesas de Seguridad Ciudadana estuvo encabezado por el Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia, quien afirmó que la estrategia en Michoacán ya disminuyó drásticamente la incidencia de secuestros. Con información de Eliseo Caballero, informa Cuasar TV. El Encuentro Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia destaca la relevancia de la participación ciudadana en la recuperación de la justicia y sobre todo la seguridad en los territorios que la habían perdido casi por completo, destacó en Morelia Alejandro Martí. Las Mesas de Seguridad ya son un hecho y una fórmula que realmente funciona. Se probó en Ciudad Juárez de una decisión muy valiente de los ciudadanos, pero también de un acto de buena voluntad política, de gran decisión del gobierno de Chihuahua, para establecer esa relación a través de la Mesa de Seguridad entre ciudadanos valientes que quieren su tierra y un gobierno empujador. Destacó que la inseguridad en nuestro país no es todo México. Nuestros problemas están focalizados en algunos estados y ahí es donde hay que trabajar, como lo hacen quienes integran la Mesa de Michoacán. Con información de Eliseo Caballero, informa Cuasar TV. El secretario de Gobierno de Michoacán aseguró que no hay estudios de viabilidad para autorizar un incremento en la tarifa del transporte público, por lo que los ciudadanos deben estar tranquilos. No hemos entrado a la revisión del planteamiento. Ellos lo han expuesto como una necesidad, pero no tenemos elementos para establecer la viabilidad o no. De entrada, todo incremento significa una incomodidad para el usuario y nosotros estaríamos en la expectativa de no adelantar vísperas. El pasado 16 de noviembre, Pablo Salazar Villaseñor, dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte, solicitó, mediante una carta dirigida al gobernador Silvano Aureoles, el incremento de la tarifa del transporte en Morelia de 7 a 8 pesos con 50 centavos. Con información de Eliseo Caballero, informa Cuasar TV. Los edificios coloniales y sus amplias y bellas fachadas del Centro Histórico de Morelia tendrán una nueva cara durante esta semana al ser iluminados y pintados mediante la novedosa, moderna y tecnológica función del mapping. Es todo un arte que dará proyección a la capital michoacana, señaló el alcalde Alfonso Martínez. Estamos muy contentos de tenerlos en nuestra ciudad y de que puedan utilizar nuestros monumentos históricos, utilizarlos ustedes como lienzos para poder mostrar este arte, esta expresión cultural que ustedes vienen a presentar a nuestra ciudad de Morelia. Hoy en la Plaza Valladolid a las 20.30 horas inicia esta majestuosidad en esta plaza, en el templo y en el Instituto del Artesano. Hay tres escenarios que van a ser muy importantes de la ciudad, que es la Cerrada de San Agustín, el Museo y Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado y el Templo de Capuchinas. El Festival de Mapping se realizará en los espacios públicos de la ciudad a las 8 de la noche para que los morelianos puedan apreciar de manera gratuita este arte tecnológico reflejado en las fachadas coloniales de Morelia. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. La primer visita del secretario de Turismo Enrique Lamadrid a Michoacán será recordada por las aventuras acuáticas de uno de sus colaboradores que en un descuido cayó al lago de Pátzcuaro. Cuando los funcionarios volvieron de Janitzio y al ver que Javier ya se había secado y cambiado, tomaron las cosas con humor. Para Cuasar TV, César Hernández. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.